¡Hola amigos del canal Random! Vamos con el sexto capítulo, a ver qué sorpresas nos depara... ¡DEEENTRO VÍDEO! Vemos un resumen contado por Tiffany, donde nos recuerda que se apoderó del cuerpo de Jennifer Tilly, tal como vimos en la quinta película. Estamos en Charleston, Carolina del Sur, donde dos viejos conocidos se hacen pasar como agentes censales. Estamos hablando de Andy y de Kyle, y si no sabes quiénes son, te recomendamos ver nuestro vídeo de la saga completa de Chucky. Tras varias preguntas a esta familia, le piden a la niña que traiga sus muñecos con la excusa de que el censo no resulte aburrido para ella. Así que trae a Charlie, un good guy que tiene los dedos de una mano derretidos, al cual vimos en la película del culto de Chucky. Así que al muñeco le cambia la cara por el CGI y saca un cuchillo, pero Andy le dispara y acribillan al muñeco dejándolo como un colador. ¡Venga, a por otro! Por la noche Kyle piensa que la niña se quedará traumatizada, y Andy responde que ellos pasaron por algo peor y que están bien. ¡Hombre, no sé! Permíteme que lo dude un poco, porque tener la cabeza de un muñeco durante cuatro años en una caja fuerte no es muy normal, que digamos. Andy le explica a Kyle que Chucky dividió su alma en varios trozos, y que solamente queda un muñeco, pero hay un pedazo que entró en Nika. A todo esto, ¿cómo escapó Andy del hospital psiquiátrico? Es un misterio, muy misterioso. ¿Y cómo sabían dónde estaba el muñeco al que acababan de matar? Es un misterio, muy misterioso. Volvemos al instituto, donde la detective Evans detiene a la profesora por los asesinatos de la directora, de Oliver y del detective. Los chavales dicen que ella no lo hizo, pero claro, a ver quién le dice a la detective que el asesino es un muñeco. La muchachada sospecha que Chucky está dentro del muñeco Tommy, pero este ha desaparecido, así que Devon propone hablar con Andy Barkley, ya que leyó la historia del asesinato de una niñera donde el niño afirmaba que lo hizo Chucky. En el hotel, la inteligente Tiffany quiere deshacerse de un cadáver metiéndolo en una maleta, pero necesita cortarlo en trozos más pequeños, y al hacerlo la sangre salpica la cara de Nika, que recupera la conciencia. Estamos ahora en 1987, donde Chucky y Tiffany quieren comprarse un coche, pero claro, matan al vendedor y les sale gratis. Por cierto, imagino que ya lo sabréis todos, pero quien hace de Charles Lee Ray es Fiona Durif, que es la actriz que también interpreta a Nika, y que además es la hija del actor Brad Durif, que interpretó a Charles en la primera película, y que además siempre ha sido la voz del muñeco en toda la saga original e incluso en la serie. ¡Datos viejunos! En fin, que se van mientras vemos a Charles leer un libro de vudú, porque claro, recordad que el muñeco transfiere su alma por un rito vudú. De vuelta al presente, Brie le cuenta a Logan que tiene cáncer, así que se lo van a decir a Junior, pero el padre no es capaz. Mucho deporte, muchas peleas, pero luego eres un cobarde, ¿eh? En fin, que Brie se lo cuenta a su hijo, y oportunamente Jake lo escucha todo. Nika disimula y se hace pasar por Chucky, pero Tiffany, que solamente es tonta cuando quiere el guionista, descubre fácilmente el engaño, sobre todo porque le apuñaló en la pierna hace 10 minutos y Nika no se dio cuenta, recordemos que es parapléjica. En fin, que Tiffany le dice que la prefiere a ella, que han comprado una casa en Hackensack y luego se pone a dormir. Los chavales intentan localizar a Andy por las redes sociales, pero lo que encuentran es un artículo en el que cuentan que se escapó de un hospital psiquiátrico hace dos semanas, aunque seguimos sin saber cómo lo hizo. Harrogate está en Rhode Island y Jake recuerda que recibió una llamada desde allí. Junior le cuenta a Lexi que la siente distante, además le dice lo de la madre, aunque como la rubia está pendiente de otras cosas, decide cortar con ella. Jake consigue hablar con Andy, que se encuentra en Virginia. El chaval le dice que no saben cómo encontrar a Chucky, y Andy le responde que el muñeco irá por él a un lugar donde esté familiarizado, probablemente la casa de sus tíos. Tiffany ha comprado la casa donde vivía Charles, que está abandonada desde los asesinatos. Además, recibe un paquete que tiene pinta de muñeco good guy. Luego saca a Nika del maletero y la deja atada a una silla mientras ella se va por ahí. Evans habla con Rachel, la profesora, y le muestra las pruebas. Además, parece que tiene antecedentes, con lo que la cosa pinta mal. Bree tiene una cinta con la terapeuta y Junior la esperará en el coche. Sí, habéis visto bien. En un plano sujeta el bolso con la mano izquierda y en el siguiente con la derecha. ¡Realismo! Bree le dice a la doctora que rechazará el tratamiento para el cáncer, ya que prefiere disfrutar de los días que le quedan. Porque claro, ¿qué pasaría si un día te atropellase un autobús, o que un muñeco asesino te empujara con un carrito lanzándote por la ventana? ¡Hay que disfrutar de cada día! ¡Consejo random! Devon estaba viendo la película del Cabo del Miedo, y llega la madre y le pide disculpas por sospechar de Jake. Así que el chaval aprovecha para preguntarle cómo saber cuándo te gusta a alguien de verdad, con lo que la madre sabe que se trata de Jake. Luego continúa viendo la película, tomando nota del particular sistema de alarma que se muestra en ella. Además, resulta que Devon tiene un taser. Ya en la casa de los tíos de Jake ponen sedán en las puertas y ventanas tal como Devon vio en la película. La detective llama a su hijo, pero este no le hace ni caso, y le confiesa a Jake que le contó a su madre que le gusta. Así que se ponen a hablar de actrices y películas de terror, pero la muñeca se mueve. Entonces descubren que Chucky se ha colado por la chimenea, y mientras le buscan, el muñeco corta la luz y acorrará a Alexi, a la que intenta convencer para matar a Jake, el cual está tras Chucky. El muñeco le descubre y le da un corte en la pierna, pero se encuentra con Devon que le da una descarga. Chucky se levanta y no ataca al chaval, ya que su plan es matar a su madre, la cual cae por la escalera y se troncha el cuello, terminando el capítulo con la música del Cabo del Miedo. Recordad que necesitamos vuestros likes para hacer el siguiente capítulo, dale like hombre que el botón no se gasta, y comenta que es gratis.